Música Música Solo con el alma morida sinto amor frente a la vida que camino seguiré Solo con el alma y cobardía de esperarte día a día y esperarte para que Sé que finalmente todo terminó y que últimamente tu recuerdo me quedó Pienso, me pregunto y solo entiendo que sin ti Vento el tiempo sobre un sueño que pasó Sin ti, ¿a dónde iré con este amor sin ti? Sin ti, ¿en qué rincón podré vivir sin ti? Así, yo me atormento preguntándote ¿Por qué los días vienen y se van? ¿A qué rincón podré vivir sin ti? ¿A qué rincón podré vivir sin ti? ¿A qué rincón podré vivir sin ti? No sé, pero cansado en tu razón al fin Sin ti, ¿por qué la vida me dejó tu amor? ¿Por qué no puedo más con mi dolor? Desesperado hoy me quedó sin ti Sin ti, ¿por qué la vida me dejó tu amor? ¿Por qué no puedo más con mi dolor? Desesperado hoy me quedé sin ti Sin ti, ¿por qué la vida me dejó tu amor? porque no puedo más contigo desesperado viviré sin ti sin ti sin ti ¡Eso!